Un 50% es lo que hace falta de operadores en la región de Nueva Larea de Tamaulipas, aseguraron transportistas, ya que pese a los buenos salarios y capacitaciones dentro de las empresas, hay muchas vacantes. Ante esto, las líneas hacen un llamado a las mujeres para que también se sumen a este trabajo, ya que no es solo para hombres. Nosotros ahorita actualmente sí vemos una afectación tremenda por parte de los transportistas, por la falta del personal, del recurso humano. Yo considero que nos faltan hasta un 50%, que eso es lo que también queremos impulsar, que la mujer también se involucre en este medio, creemos que es un área de oportunidad grande. Los choferes a veces se van a Estados Unidos por la falta de apoyos de las empresas mexicanas. Sí, les llegan oportunidades de allá y por eso se cruzan para allá, para el otro lado y van y agarran las oportunidades que hay de qué lado para quedarse a trabajar allá. Uno se da cuenta de los sueldos de allá y todo, y luego las jornadas de trabajo acá en México son muy duras. Además, muchos operadores solo buscan experiencia de manejo para migrar a trabajar a los Estados Unidos. Pues hay un pirateo, ¿no? Hay un pirateo de transfer, aquí los preparan y todo, y pues es que es mucha la diferencia de salarios. Pues obviamente la gente está buscando una mejor remuneración. Cabe mencionar que a nivel nacional hay un faltante de operadores de 50 mil personas, pese a los buenos salarios. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.